Los Legos que siempre son una buena opción. Estos son los de Ikea que le regaló la abuela. Le regaló mi madre cuando fuimos aquí. Es ideal. Además son cajitas que luego dentro sirven para guardar las piezas. Son cajas que a la misma vez son plataformas para construir las casitas. A ponerle la ventanita que te vaya a ti. Y trae un montón de accesorios. Mateo está construyendo ahí como una casita con su jardín, ¿verdad? Sí. Y Raúl está construyendo un supercoche muy guay. Este, a ver, os lo enseño. Seguro que no voy a grabar porque es imposible. No. Mira este, el Hidden Seed. Que es a partir de su edad, de siete años. Y luego, por lo visto, se puede con el móvil. Está muy bien. La verdad que es muy original. Es una aplicación que si tú coges y escaneas el dibujo del coche, luego puedes cazar fantasmas. Mira, es muy original, la verdad. Os lo dejo ahí por si os interesa tener niños de la edad de Raúl, más o menos. A partir de siete años. Es complicado, gente. Vamos, que a mí me cuesta trabajo. Lo que pasa es que a él le encanta. Usamos los táperas sin mandíbulos para guardar las piezas. Tengo que comprarle más cajitas de estas, que es donde yo le guardo las cosas de los Legos. Las cajas estas de los chinos, que valen dos euros, tres euros, son ideales para guardar todas las piezas clasificadas de los Legos. Y estas más grandes de Ikea, pues para las cosas más grandes. Mira, y así queda de momento provisionalmente la zona donde tenemos el árbol de Navidad y el Belén. Os conté que en este rinconcito de aquí queríamos poner también muebles de la serie Vesta, seguramente que sean los que compremos para el salón, para renovarlos del salón. Entonces haremos una continuación en toda esta pared, porque los Vestas con puertecitas son ideales para guardar todo el cacharrerío de ellos, el juguete y demás, que no estén a la vista dando la sensación de desorden y demás. Para intentar tenerlo todo un poco más recogido, más ordenado, que cuando tú entres al salón, pues se vea un poquito de más orden, que me dé a mí más paz mental, que ya sabéis que con cuatro niños es una locura. Entonces, pues le hemos dejado aquí cuatro cositas que en verano, la piscina en verano, hijo. Entonces, de momento lo que he hecho ha sido que lo hicimos ayer, día 7, quitamos el árbol y pusimos ahí esa mesita baja negra que es de ellos, con algunas cositas, y para que puedan ahí pintar y demás. El mueble este que lo teníamos puesto aquí, lo hemos quitado de la zona de aquí de comedor, para dar más amplitud y dejar estos diáfanos sin ningún mobiliario, simplemente el armario al fondo y la mesa de comedor, que también la queremos cambiar. Y luego he aprovechado todos los cajoncitos para reorganizar su juguete y dejarle aquí todas las cosas que han traído los reyes de la pepa, los cacharritos de la pepa y de Nicolás. Aquí muñequitos varios, aquí los coches así más grandes y estos dos de arriba para cuadernos de colores a folios, cositas de pintar en general, pero que no sean peligrosas. Que puedan estar al alcance de Nicolás, porque luego lo que son rotuladores, boli y demás, lo tengo aquí, que he vuelto a organizar un poco esta estantería. Esperad, ah, que estás tú aquí, perdón, que te he quedado en el baño. Vamos a abrir aquí, para que veáis. Esta la ordené un poquito más ayer para que cupieran las cositas con las que más juegan ellos, que más uso le dan. El barco de Playmobil, los puzzles de madera, todos los puzzles así de estos de primera infancia, juegos de abecedarios y demás, que lo estamos usando ahora con Mateo. Entonces, eso lo tengo ahí abajo, todo lo que esté a su alcance, pues en las tres baldas bajas. Y ya, lo más peligrosillo, pues lo tengo por aquí arriba. Aquí arriba tengo todos los lápices, rotuladores, esto que lo ha puesto aquí Raúl, porque no suelo coger los hermanos, porque se los ha traído los reyes de los super sim. Y todas las cositas estas que yo les hago de actividad y demás, esto aquí, en alto, para que ellos no puedan, igual que estas cositas de aquí en alto. Y entonces aquí, pues, solo dejamos así cosas que no sean peligrosas, que ya sabe que Nicolás con los rotuladores me las puede liar parda. Y nada, de momento, la idea es dejarlo así, que me parece, ya me comentaréis, que se ve mucho más diáfano que como lo teníamos antes con la mesa y de comedor, que estaba más agobiado. Estos cojines tengo ya que cambiarlos, porque ya los rojos fueron para Navidad, ya los quitaré. Y aquí le queremos poner una alfombra que seguramente sea redonda, porque tenemos esta que es bastante grande y queremos aquí otra redonda, porque me parece a mí que otra cuadra al lado de esta, no sé yo si va a quedar. Yo creo que va a quedar mejor una redonda, grandecita, pero redonda, ya veremos. Que me abarque toda esta zona de aquí para cuando ellos se pongan allá en agua que no estén en el suelo. ¿Qué más os iba a contar? Que nada, que esto es provisional, que una vez que le pongamos ya podamos comprar los muebles nuevos y pongamos aquí la serie Vesta de Ikea, pues ya veremos cómo queda este espacio. Pero yo creo que más o menos la idea la tengo, que es el mueble de almacenaje ahí, una mesita aquí, que seguramente sea una más a juego con los muebles que compremos, y aquí la alfombra. Esa es la idea, en un principio. Y ya está, y dejar esta zona, pues ya también con la mesa nueva, las sillas que las quiero quitar, que estas son de tela y es todo el día lavando fundas de silla. Entonces las quitaré y pondremos unas de estilo nórdico, que nos gusta mucho. Tenemos que comprar la lámpara, que ya tengo vista una que me gusta también, que sobrecae así sobre la mesa, en grande, muy bonita. Bueno, pero ya esto, un poco a poco. Pero para que más o menos veáis la idea principal, cuál sería. Que yo creo que sí que queda bastante más despejadito así. Nico, ¿cómo te lo has pasado? ¿En la guardia? Bueno, nosotros decimos en el cole, para que entienda más o menos lo que es, que lo asocia a donde van los hermanos. Que se lo ha pasado muy bien, que dice que ha estado jugando toda la mañana, vamos, en la horita y media que ha estado. Con una chiquilla ten cuidado, ven, ven, vente, ven, gordi, ven, escúchame, pues, ¿cómo es? ¿Cómo es el cole? ¿Cómo es? ¡Súper! Marina. ¿Con otra nena? Sí, con una nena. Marina. Sí. Ah, ¿también está jugando con Marina? Sí, con una nena. Bueno, ahora me cuenta sus cosas en su idioma. Oye, qué bien. A ver, estoy aquí dándole pechito a Lucas y aprovecho para contaros rápidamente, rápidamente, que, bueno, es el segundo día de escuela infantil de Nicolás y me decís ayer que os contara qué tal y demás, pues, bueno, ayer, que fue el primer día, estuvo una horita y media, cuando salió, me contó la seño que regula, que estuvo llorando casi todo el rato, que el pobre mamá, mamá, a casa, a casa, que sí que tuvo un ratito, que interactuó con los demás niños y demás, pero que se pasó la hora y media prácticamente llorando. Entonces me quedé un poco mal. Digo, ay, mi niño, pobrecito, me dijo que, bueno, que era normal, que es el primer día, que ya con dos añitos y medio que tiene, que entiende, que entiende lo que, o sea, que tiene muy claro lo que quiere, no que en ese momento era irse a casa y ya. Es más complicado entretenerlo y, además, ya sabes que Nicolás se pone cabezón y se pone cabezón. Pero, vamos, que me dijo que no me preocupara en absoluto, que era normal que la primera vez, la primera toma de contacto. Además, ahora con esto de las medidas anti-Covid, pues no se puede entrar dentro del centro, como a lo mejor otras veces que hemos podido entrar con ellos un ratito, que ellos se familiaricen, ahora no se puede y entonces, claro, les cuesta un poquillo más a lo mejor, ¿no? Es normal que no me preocupara que conforme pasaran los días, pues seguramente se iría adaptando, pero que a lo mejor necesitaba un poquito más de tiempo del que creíamos nosotros para adaptarse, ¿vale? Aunque sea un niño muy extrovertido, muy autónomo y demás, es su primera vez y luego, es verdad que los niños, lo que yo os decía, es decir, que los niños nos sorprenden, perdonad el jaleo, pero están todos aquí jugando. Y yo sabía, yo tenía la cosa, te digo, aunque sea tan extrovertido y demás, digo, yo creo que porque están en un momento más delicado con los celillos del hermano, muchos cambios, entonces, pues yo sabía, el tema del pecho que llevo un mes y medio ya completamente destetado, entonces yo sabía que le iba a costar, fíjate. Pero la sorpresa grata, uff, así no puedo yo hablar, era un momentito. A ver si ahora puedo contaros, le he tenido que poner al chico en el carro que estábamos, que es un brosillo, porque lo que tiene es sueño más que otra cosa. Ya cuando se pone así, que no quiere teta, no es tan inquieto, es sueño, y lo pongo en el carrito y parece que se queda más a gustito que si lo tengo en brazos, no sé, parece que le gusta a mí, ¿no? Y ese calmado, lo pongo ahí, eso sí, moviéndolo, cantándole, y se suele quedar durmido así. A mí esto es nuevo, porque con los otros, el carro, ni en pintura, vamos. Bueno, Mateo sí, os contaba en otros vídeos, que a Mateo sí le gustaba más el carrito, pero este todavía más, este es que cuando se pone así, tiene que ponerlo en el carro y moverlo, y ya se queda tranquilito. Cada niño es un mundo, vamos, para que veáis. Ya está quedando dormido, increíble. Me lo dicen y no me lo creo. Ya estaba ahí con los ojillos. Lo que vale con uno, está claro que no vale con otro. Pues bueno, lo que os estaba... Mateo, 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 por favor, que estoy hablando, ¿vale, hijo? Que hay momentos que se ponen todos a la vez a hablar fuerte. Bueno, eso que veis ahí, que nos conté en la cortina del cuarto de baño de abajo, que la tenemos puesta ahí temporalmente, porque quiero comprar en Ikea una cortina espesita para ponerla en la zona de la escalera, para evitar que cuando ponemos la calefacción o el aire se nos vaya para la planta de arriba, que es lo malo que tiene mi salón, que como está abierto, tiene una puerta ahí, entonces, pues claro, poniendo ahí una cortina de manera... Pero claro, quiero comprar una mona, que pegue con el salón. No esta, esta para navidades me ha venido estupendamente, porque es color verde oscurito, así tipo navideño, que con el rojo peba muy bien, pero ahora ya no me pega nada. Así que bueno, que eso, que os lo aclaro, porque se ve ahí la cortina del fondo y me está entrando hasta coraje de verla. Qué bueno, que es lo que decía. Que, ay por Dios, qué de cosas que os contáis, al final me enrollo, vamos, voy por la rama. Que cuando he ido a recoger a Nico hoy, hoy ha estado, hoy lo he dejado. Cogela, sí, cógela, cariño, de la bici. Ustedes me perdonáis las interrupciones, pero es que esto es, esto es real como la vida misma. Lo he dejado hoy una horita y media, ¿vale? En su segundo día y tampoco quería ampliar, por supuesto que ayer pues le fue regular tirando a mal, que estuvo otro rato llorando, no lo contaba. Entonces digo, bueno, pues vamos a dejarlo igual, una horita y media. Desde las once menos cuarto hasta las doce y diez que lo he recogido, ¿vale? Iba con la cosita en el cuerpo, digo, porque la entrada no ha sido tan mala como esperaba porque estaba lloviendo y corriendo se lo he dado a su seño, Tere. Digo, toma, Tere. Dice, corre, vamos, ven yo no sé qué y se la metió para adentro y entonces no ha dado tiempo ni de que llorara. Pero yo digo, pues va a estar en la cocina. Pero digo, cuando empiece, o sea, cuando se dé cuenta, se va a poner a llorar otra vez y va a estar todo el rato también llorando. Pero no. Cuando lo he recogido, cuando me la ha sacado, me he quedado así mirándola diciéndole que es un campeón. Muy contenta ella, es un campeón. Dice, ha estado súper bien. Digo, ay, me ha entrado una gustera. Ay, qué sensación. Digo, menos más, menos más. Dice, muy bien. Dice, entró, al entrar regularcillo. Me imagino que lloraría un poquito y demás. Dice, pero nada, corriendo se puso a mirar a las cosas, a los niños, ya no sé qué. Dice, y se ha pegado toda la mañana jugando con una chiquilla, con una, con Sara. Dice, con una niña que se llama Sara, que yo creo que la conocemos del parque, de dos veces, de antes de, de cuando han estado abiertos en los parques este verano y demás, que coincidió él en el parque con una chiquilla. Y yo creo que es ella, que es así muy dulce, muy charlatana como es, y dice que ha estado toda la mañana jugando con la chiquilla esta, ¿no? Con su amiguita Sara. Entonces, que ha estado muy bien. Dice, vamos, que no ha estado llorando. Dice, estupendamente. Dice, lo de ayer jueves, nos olvidamos. Como si nada. Digo, ay, no me diga, me he puesto súper contenta, vamos. Digo, ay, qué alegría más grande. Además, se le notaba él que ha salido contento, ha salido sonriendo en el coche, porque lo recogió en el coche porque está lloviendo, que digo, vaya, a los dos días de comienzo lloviendo, pero bueno. Y ha estado él contándome con su lengua de trapo y lo he visto contento. Así que, bueno, mira, parece que que hoy sí que ha estado mejor, que ha estado bastante mejor. Así que me he quedado más tranquila. Cierra ahí, gordi, que entra frío. Cierra ahí. Cierra la ventana, que entra frío. Que es que está lloviendo, ¿verdad? Está comiéndose una mandarina. Estoy contando, Nico, que te la has pasado muy bien jugando con tu amiguita Sara y con los demás nenes, ¿verdad? ¿Y? No, no se ha enseñado a comer a ver. Te la has pasado muy bien, ¿verdad? ¿Qué? Que estás comiéndote una mandarina, ¿verdad? Qué bien se come mi niño la mandarina. Le gusta mucho, ¿verdad? Otro. Otro. Bueno, ya sabéis que los niños no son tan poco de costa, por lo menos los míos, ¿eh? Les pregunto 80 veces, me va a pasar hasta con el mayor que tiene 7 años. Pero bueno, cuéntame qué has hecho en el colegio. Y no me cuentas nada. Digo, que sosos soy, que no me contáis nada. No, esto no es tiránico. Vale, llévalo a la cocina. Toma, dáselo, papá. Dile, papá, ya me la he terminado toda. Soy un campeón. Corre, dáselo, papá. Pues eso, a ver, lunes, porque es verdad que ahora tenemos el fin de semana por medio, entonces no sé, lo mismo lunes. Vamos, y que es normal que estos días, estos primeros días, que algún día, pues que llore, o que sobre todo las entradas, que son más durillas, que es cuando le tienes que decir, venga, adiós, yo no sé qué, y ahí hay más normas que lloren. Pero yo creo, ahora ya, después de lo que me ha dicho hoy, yo creo que ya se lo va a pasar bien. Una vez dentro, que a lo mejor lloró al principio y demás, yo creo que ya él, después de la experiencia de hoy, de haber estado jugando con esta chiquilla, de ver que dentro se lo pasa bien, pues va a ir la cosa bien. O eso quiero creer. Pues nada, esa ha sido la experiencia de momento. Bueno, mirad, veis, al final, se queda ahí, dormido, en su carrito. Estupendo. Y os quería contar también, que se me había olvidado de contaros, que hemos aprovechado, las cajoneras estas, que yo os contaba, aquí teníamos nosotros para guardar las llaves, aquí guardamos las mascarillas nuevas, y aquí guardamos, tengo yo mudas de calzoncillitos, y demás, para los niños, por si acaso, necesitan aquí abajo cambiarse, porque no tener que estar subiendo. Y luego, lo que he hecho es aprovechar estos cajones, de este mueble, que queda mono aquí en el salón, pues lo he aprovechado para meter también cosas de juguetes de ellos. Aquí le he metido las cosas de los SuperSIM. Aquí no le he metido nada, lo tengo vacío, pero quiero dejar, quiero dejar algunos vacíos, porque mi idea es guardar aquí, esto lo tengo que pegar, porque mirad, esto, tengo que, este mueble lo pinté yo, y tengo que restaurarlo, porque ya está, mirad, está de los picotazos del niño y demás, del Nicolás, que jugando es muy bruto, vamos, Mateo también es muy bruto. Y aquí de momento he metido por algunas mantitas del bebé y demás. Así que nada, he aprovechado este mueble para, con chale, ahora no puedo cerrar una mano, para meter cositas de ellos también. Que muchas veces a lo mejor tenemos un mueble en casa, que vemos como mobiliario para cosas nuestras, pero podemos aprovecharlo para guardar juguetes que no se vean, que a mí es lo que más sensación de desorden me da, el que estén todos los juguetes a la vista, entonces pues mira, están ahí metiditos, no se ve nada. Por eso queremos poner los de la serie Vesta, porque son muebles típicos de salón, monos, que tú metes ahí los juguetes dentro, cierras la puerta, y entonces son muebles que no desentonan con el salón, pero que por dentro puedes guardar los juguetes, a eso me quiero referir. Mira, para que veáis cómo queda ya sin, sin nada el comedor, ahora que está recogido, queda bastante mejor, no, ¿verdad? Yo creo que sí, que queda mucho mejor. Ese cuadro también os conté, que iba fuera de ahí, voy a comprar uno bonito, y voy a colocar todas las fotos que hay ahí, en un marco más mono, que me pegue más. Y ahora le acabo de quitar la funda de las sillas, que ya había que lavarlas, que ese es el rollo que os contaba, que es que aunque sean fundas, hay que estar igualmente lavándolas, hagas dos por tres, y es un rollo, está siempre pendiente de... Entonces vamos a comprar las sillas que sean, eso, sin tela, que sean de madrita blanca, o ya veremos. Y este centro de mesa me ha regalado lo mismo a mí, por reyes, con las velas del mismo color. Yo me parece a mí que al final voy a dejar las cortinas estas, porque ahora me están gustando, me pegan mucho con el blanco. Ya me lo dijisteis vosotras, que era una pena cambiar las cortinas, que tienen un color muy mono. Otra amiga mía que también vino a casa, me dijo, ay, qué pena, las vas a cambiar con lo bonitas que son. Es un tono así azul, azulino, azulino, es un azul grisáceo. Es como un azul, es que ya sabéis que la cámara muchas veces no casta. Es un azul grisáceo, pero es verdad que queda muy bonito con el blanco. Entonces, ahora me da pena de cambiarla. Y además mi mami, pues, ha pedido a los reyes también este detallito, con las velas en el mismo tono, que es justo el mismo tono de las cortinas. Aquí sí se ve mejor. Un tono muy bonito. Con la bandejita platea, y ahora me gusta. Y ya he quitado los cojines rojos, los he echado a lavar para las navidades que vienen, y le he puesto los que tenía, que eran estos grises con, con estos así, del mismo tono también que las cortinas. Mira, os enseño otra perspectiva. Yo estoy ahora mismo aquí en las escaleras, ¿vale? Es que mi salón, el problema que tiene es que es súper complicado la distribución, porque es en L, pero además esta parte de aquí tiene la pared de allí un poquito en diagonal. Entonces es complicado, que no es un rectángulo perfecto, ¿vale? Por eso, aunque sean 30 metros de salón, vamos, 28 metros y pico. No lo puedo aprovechar todo lo bien que quisiera, por el tema de la forma. Pero vamos, que estoy contenta de haber hecho el cambio, de quitar la zona de juego aquella, que se comía muchísimo espacio. A ver si así lo veis todo mejor. Y, ¿veis? Y aquí ya aparece zona comedor. Yo creo que queda mucho mejor así, delimitado. Y la idea es, como este verano vamos a pintar, nos gustaría darle a esta pared de aquí, que además es muy sucia, porque los niños pasan, toquetean mucho. Esta pared de aquí y esta de aquí son paredes muy sucias. O sea, muy sucias, me refiero que se están ensuciando constantemente. Entonces, una manera de delimitar, digamos, la zona de comedor sin usar mobiliario ni nada, es, ya sabéis, cambiando el tono de las paredes y ponerle, por ejemplo, un tono aquí, que me gustan mucho los tonos así, de estilo nórdico también, que estuve mirando el otro día por internet, son unos tonos muy bonitos, son unos tonos neutros, que quedan súper bien, se ven muy elegantes, muy bonitos. Entonces, me gustaría pintar esta pared de aquí de un tono de eso. Esta y esta quizás también. O sea, delimitar lo que es, con pintura, la zona de comedor. Un tono clarito, mono, ya veré cuál le ponemos. Y esta de aquí iría también en el mismo que pongamos aquí. Entonces, esa es la idea, ¿vale? A ver qué tal. Yo creo que sí, casi un acierto, ¿verdad? Luego se me queda también toda esta parte, que aunque no se vea, como mi casa, o lo que os decía, tiene el patio delantero, pero no tiene entrada propiamente, sino que entras al salón. Entonces, aquí los niños, ¿dónde juegan? en toda esta parte de aquí, que también es bastante aprovechable. En fin, ya os iré enseñando poco a poco todos los cambios que vaya haciendo. Este ya se ha despertado, está ahí comiéndose los puños. ¿Hola? ¿Estás despertado? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que es más bueno, que sí. Sí, muy bueno. Mira. Toma, yo voy a hacer este, Mateo, el azul. El azul. Nos vamos a copiar, te puedes copiar de las imágenes, Y así. Es más fácil. Tú estás viendo los ojos, pongo aquí, sí, del tiburón. Bebé, tiburón, churú, churú. Pero, lo que pasa es que Nico mezcla todos los colores de plástico, luego entonces no podemos hacerle la boca de distinto color, ni los ojos. No mezcle los colores, Nico. ¿Vale? Vale. Juntos no. Mira. Juntos no. El azul con el azul. ¿Vale? Porque si no, luego no vamos a tener los colores que vienen ahí, y van hasta todo mezclados. Pero es que esto con niños es imposible. El que no mezcle los colores de la plastin. Es complicado. ¿Todo esto me va a ver? Vamos a ver. Venga, por la tarde. ¿Ves? Aquí hay un montón de amarillo, y este amarillo no puede estar con el azul. No. Bueno. A la tarde o hija o que el día tiene. Eso. 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 Venga, a ver. Mira. Vamos a poner ahora el blanco para hacer la parte de esta del tiburón. Verá. Las aletas. Las aletas. Necesitamos una aleta pequeñita. Muy bien, Nico. Así. Mira, ¿verá? Mamá, ¿va a hacer la aleta de tiburón? Así que... Mateo, no me mueva tanto la mesa, que si no, no me sale. ¡Uy! ¿Cómo se lo he tirado yo? Ahí. ¡Ay, qué chuli! Mira, qué boquita. Ahora vamos a hacer la boquita. Vamos haciendo así nuestros tiburones que te van súper graciosos. Mira, ahora vamos a hacer unos ojitos, ¿verá? ¿Qué? Que te abra el verde. Este es el verde. Toma. Tú vas a hacer el negro, ¿verdad? Ahí también hay negro. Mira, mamá. ¿O qué he hecho? Está perfecto. ¡Qué bonito! Te ha quedado perfecto ese tiburón, Mateo. Habla muy bien. Te ha quedado perfecto. Mira, para los ojos tenemos estos moldes, Mateo. Yo también voy a poner el oso para pensar cómo es. Claro. Eso. Mira, a verás. un poquito complicado esto, ¿eh? Toma. Mira. Mira, vamos a hacer mirar. Es así, mira, te voy a enseñar, ven. Mira, Mateo, hacemos así y ponemos aquí un poco de plástico y ya sale el molde del ojo dicho. Mira qué gracioso. Ahora con el cuchillito tenemos que recortar hacer